A continuación verás el triunfo más rápido de Garry Kasparov en su carrera. Para muchos Kasparov es el mejor jugador de la historia del ajedrez, pero vayamos a lo que pasó en esta partida y pon mucha atención porque es altamente instructiva. Esto se jugó en el año 1977 en un match vía telex entre la Unión Soviética y Australia. Y la partida en cuestión entre dos juveniles, así es que piezas blancas para el soviético Garry Kasparov versus piezas negras el australiano Guy West. West inicia la partida a Kasparov con e4 y West responde c5 defensa siciliana, caballo f3 y caballo f6 la variante Nimsowicz en la defensa siciliana donde se ataca al peón de e4 y acá la respuesta más usual es jugar con blancas e5 atacando al caballo. Pero Kasparov decide jugar caballo c3 que es una jugada de desarrollo normal defendiendo su peón. E6, d4, c4, caballo por d4 y alfil b4 y con esta jugada el australiano busca capturar el peón de 4 considerando que el defensor de este, el caballo de c3 está clavado por el alfil de b4. Es por esto que Kasparov juega ahora e5 amenazando capturar al caballo y las negras responden caballo d5 presionando en c3 por lo que el soviético juega alfil d2 desclavando su caballo de c3. West decide jugar caballo por c3 para dañar la estructura de peones de las blancas y acá la pregunta para ti, ¿qué jugarías si fueras las blancas? ¿Capturarías el caballo con tu alfil de d2 o con el peón de b4? Bueno, Kasparov de manera correcta juega acá b por c3. ¿Por qué esto y no de alfil? Te preguntarás. Sencillo, porque al tomar de peón hace perder un tiempo a las negras que deberá movilizar otra vez su alfil. Recuerda, en las aperturas los tiempos son de vital importancia. Fíjate que si el lugar de peón se tomaba de alfil, es decir, alfil por c3 tras alfil por c3 jaque y b por c3, las negras no pierden tiempos y pueden desarrollar otra pieza. Por ejemplo, caballo c6 o dama c7. He ahí entonces la gran diferencia con haber capturado de peón, a saber, b por c3. Y las negras responden alfil f8. Una jugada muy pasiva, pero quizás la hizo porque temía un dama g4 de las blancas tocando en g7. Pero bueno, ahora, ¿qué jugar de blancas? Ya he dicho que en la apertura lo más importante es desarrollar las piezas y ganar tiempos. Casparo juega ahora alfil d3. Y si te fijas, las blancas cuentan con tres piezas desarrolladas y las negras con ninguna. Nuevamente, la importancia de los tiempos en el ajedrez. No se te olvide este concepto. d6, dama e2. Casparo mete otra pieza más al juego. Y acá las negras cometen un error mayúsculo. Estas juegan caballo d7. Y aquí lo correcto en lugar de esta jugada era, por ejemplo, un caballo c6. Pero te preguntarás, ¿por qué esta jugada de caballo d7 se constituye en un error tan grosero? Bueno, esa es tu tarea. Y ahora te invito a poner en pausa el video y encontrar la mejor jugada para las blancas. La jugada es... Caballo por e6. Y ahora se entiende el error de caballo d7. Es decir, impide este caballo que ahora exista un alfil por caballo, un alfil por e6. Ahora las negras juegan dama b6. Pero veamos qué pasaba si se capturaba el caballo. Si f por e6, continuaría dama h5 jaque. Y acá dos posibles continuaciones. Por ejemplo, a rey e7, alfil g5 jaque. Tras caballo f6, e por f6 jaque. G por f6. Alfil por f6 jaque. Dama rey, perdón, por f6. Dama h4 jaque. Rey f7. Y dama por d8. Y sería una dama gratis sin compensación alguna. Y si en lugar de rey e7, g6, entonces, sencillo, alfil por g6 jaque. Rey e7. Alfil g5 jaque. Caballo f6. Alfil por f6 jaque. Rey d7. Alfil por d8. Y adiós dama. Así es que, West decide no capturar el caballo. Y opta por dama b6. De todas maneras, su posición es perdedora. Y aquí Kasparov cierra con broche de oro. Aquí, el soviético en ese entonces, jugó caballo c7 jaque. Y ante esto, West abandona la partida. Y es que aquí, no es posible un dama por c7, debido a un e por d6 jaque a la descubierta. El jaque lo hace la dama. Y tras un rey d8, d por c7 jaque y cae la dama, ¿no? Y si en lugar de dama por c7, algo como rey d8, entonces, caballo por a8, dama c5, por ejemplo, enroque. Dama por e5, alfil e3, caballo f6 y, por ejemplo, un alfil por a7 y las blancas estarían claramente mejor. Así es que, vaya partida la de Garry Kasparov muy instructiva, enseñándonos la importancia del desarrollo correcto de las piezas en la apertura. Y más aún, la importancia de los tiempos en la primera fase del juego. Esta es, señoras y señores, la partida más rápida ganada por Garry Kasparov. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos. Síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video. Hazte seguidor de nuestro canal de Twitch y, por supuesto, agradezco, como siempre, a todos aquellos suscriptores que apoyan a este canal con una donación. Un abrazo grande y se cuidan. ¡Chao! Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y, además, haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal. ¡Gracias!